¿Qué es la fiesta de la Santa Cruz? Queridos amigos, estamos celebrando el septenario del Santo Cristo de Burgos, fiesta inmemorial que celebramos el día de la exaltación de la Santa Cruz, el próximo día 14, una advocación conocida en muchos puntos de España, también en muchos lugares de América Latina, que tienen capillas e iglesias dedicadas al Santo Cristo de Burgos. Durante este septenario estamos recordando las siete palabras de Jesús en la cruz. Las recuerdo muy brevemente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón que recibimos y el perdón que otorgamos si somos capaces de perdonar pronto y de corazón. Segunda palabra, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor nos promete una eternidad, nuestra vida tiene esperanza y se lo promete al ladrón, al pecador. Se nos promete a mí y a ti, que somos pecadores. La tercera, el Señor no solo nos da su cuerpo, su sangre, su espíritu, nos da a su madre. Cuando le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo y a San Juan, ahí tienes a tu madre. Tenemos no solo la madre de la tierra, tenemos la madre del cielo que nos acompaña en la cruz, nos dio a su madre. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una experiencia que a veces también podemos padecer nosotros, como que Dios no estuviera en nuestra vida. Y Dios está siempre para sostenernos, para abrazarnos, para acompañarnos, para llenarnos de paz, para perdonarnos. Quinta palabra, tengo sed. Me recuerda mucho a Santa Teresa de Calcuta, que después oía una coletilla, tengo sed de ti. Al Señor que tiene sed de cada uno de nosotros y nos pide como a la samaritana, dame de beber. Y Él nos da a beber su amor. Penúltima palabra, todo está consumado. Caminamos también hacia una plenitud de nuestra vida, hacia un cierre gozoso de lo que será nuestro camino en la tierra, que va a veces más rápido de lo que quisiéramos, pero no vamos hacia una nada, sino hacia una consumación gozosa y plenificante de nuestra vida. Y por último, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me confío a ti. Tengo unas manos grandes en quien poner mi vida. Son las manos de Dios, son su regazo, es su providencia y su misericordia. Así que estos días que celebramos esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, este día del Santo Cristo de Burgos, son días para poder reflexionar y orar estas palabras y ante todo que brote en nosotros el amor y el agradecimiento. Que tengáis un feliz domingo y una feliz fiesta de este Santo Cristo de Burgos, que podéis siempre que queráis venir a verlo a nuestra imponente y hermosa catedral. Que tengáis un feliz día.